Este doctorado se propone formar especialistas en cultura contemporánea latinoamericana capaces de analizar diferentes prácticas estéticas como literatura, artes visuales y cine dentro de un contexto teórico e interdisciplinario. Vas a aprender a desarrollar tu proyecto de tesis con una hipótesis propia y original a partir de los seminarios de investigación y de escritura, en el cual te vamos a acompañar y te vamos a guiar acerca de cómo hacer un proyecto. Contamos dentro del doctorado con una red académica internacional que te va a permitir hacer tu intercambio en otras universidades del mundo. El plan de estudios está articulado a través de cinco seminarios de investigación, tres curriculares y dos talleres de escritura y tenés que elegir cinco materias optativas. Además, tenemos un foro de crítica cultural en el cual vienen especialistas de todos lados del mundo a exponernos sus proyectos de investigación. Contamos con un cuerpo docente de trayectoria internacional que son referentes en el campo de estudios latinoamericanos. Y por último, podrás acceder a una inserción institucional a través de tareas de docencia, de gestión y de investigación. Este es un espacio único para desarrollar proyectos de investigación y culturales en el ámbito de la literatura, las artes y la teoría crítica.